Uno, el mayor reto socialmente es que podamos encontrar soporte para crear una cultura que pertenezca al legado universal y no nada más a la comunidad judía. Y en segundo nivel, pues que podamos nosotros crear una conciencia interna que baje el nivel de asimilación y la pérdida de identidad judía de la cual las comunidades judías sufren como mayor enfermedad, que es una enfermedad que nace desde dentro y muere dentro de nosotros.